Bien amigos, hemos llegado a, estamos en Tláhuac, acá en la delegación, bueno estamos en Tecumit, vamos a hacerle un giro de pantalla para que ustedes vean, estamos con nuestros amigos de Sol Candela, ¿cómo están chavos? ¿Ya están listos? ¿Cómo se llama aquí? ¿Dónde estamos? ¿Cuánto de la gente? San Antonio Tecumit, de la delegación Milpalta. Ah, Milpalta, Milpalta, es que llevamos como 4 horas en Tláhuac en el tráfico, ya pensé que todo era Tláhuac. Bueno, un ratito vamos a grabar unos musicales aquí con los muchachos, entonces se llama Tecumit, ahí está, está su batería de Chavo Sol Candela, de aquel lado está el equipo de producción, estamos ya en nuestra pequeña grúa, ahí está, ahí se ve, ah no, no se ve, está de lado. Hoy la armamos cortita, y allá están Eder y Edgar, que están, están esperando, en unos momentos más, ahí está la, la poderosa combi, un pancho móvil, y nosotros nos vamos a ir a la sombra, así que, no le cambien, vamos a seguir aquí, el Tecumit. Música 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 Tu hijo me aponió Nos están divertidos, chavos Nos vamos a otra locación Claro que sí, vamos por ahí, aquí arribita Otra locación bonita Nosotros somos Grupo ¡Sol Candela! Ahí están los chavos ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo él que lo repita? Porque no escuchamos, dale, dale Muy argentino Y nosotros somos Grupo ¡Sol Candela! ¡Oye Javi! ¡Campaneado! Ahí está, bueno, vamos a la otra locación Y seguimos nosotros con el blog de Rancho Grupero Internacional Acá está Néder Yedgar recogiendo la grúa Bueno, continuamos aquí en el blog Día de grabación de Sol Candela A ver chavos, ¿cómo les fue? ¿Cómo se sienten? Saludos, estamos en el blog En el blog de cómo se graba Rancho Grupero Ahora estamos en un balneario Así es, aquí nuevamente Aquí en la locación de San Antonio de Comil Estamos aquí grabando lo que es una participación más De los temas de Sol Candela Y bien, seguimos aquí en las grabaciones de Rancho Grupero Desde el seminario aquí en El Panda Ya me ganaron Néder y Edgar Ya no voy a alcanzar porque se llevan ahí a la grúa Que los ven con la grúa Bueno, vamos a continuar aquí en un día de grabación de Rancho Grupero La mini grúa, estamos en un carrito de golf Aquí hay que usarlo Está Rancho Móvil Ahí está, vamos a prepararnos para la entrevista de Sol Candela ¿Está grabando? Listo, bienvenidos, 5, 4, 3, 2 ¿Qué tal amigos de Rancho Grupero? Nos encontramos con el grupo Sol Candela Terminamos el vlog del día de hoy Terminamos la grabación Ya terminamos la entrevista Ah, sí Ah, dale Y bueno, ya saben, suscríbanse al canal Nos vemos en otro video Por eso no me encuentra la Yamaha Nos vemos en otro video de Rancho Grupero Internacional Suscríbanse Rancho Grupero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!